Estamos a 21 de febrero y por fin empiezan a salir las primeras cositas de esta temporada 2 Como el hecho del Thomas Merry con su equipo de Ghost y también el nuevo teaser que salió ayer del mapa Shooter Aún así tenemos muchas más cosas que comentar, super curiosa porque vamos, estamos deseando todo de que ya empiece la nueva temporada con la nueva optimización Porque vaya mierda de mes de febrero, brodel Eso sí, no es tan mierda porque por fin os traigo muchos más sorteos, hablar con muchos más creadores Y hoy le toca a Kevins que va a regalar un pase batalla o 400 code points, ¿para qué? Pues para eso, ¿no? Pues para eso Lo único que tenéis que hacer es suscribirte a mi canal y suscribirse al suyo que te lo dejo aquí en la descripción donde sea Y tenéis que comentar también pues participo, ¿vale? Hoy vamos a comenzar con participo y ya Como ya sabéis ando todos los días, casi todos los días por Twitch y hoy invitaré a un invitado especial o invitada Así que pasarse porque haremos 2 vs 2 Eso sí, no olvidéis de reventar ese botón de like que se agradece muchísimo para colocarnos la tratofera Y comenzamos con el vídeo ¡Hola banda! ¿Qué pedo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo de Carlos Duditi Mobility Y bueno, vamos a empezar hablando de lo que hemos comenzado en el vídeo El tema de Carlos Duditi Ghost, de los personajes de Ghost que son Thomas Merri Todo el equipo que han salido pues en este último parte del cómic, ¿vale? No sé si es la última del todo, creo que no Pero, oye, puede que sean incentivos de que esta temporada vamos a volver con este personaje Porque bueno, más que volver, el personaje ya estaba de hecho subido a la página oficial de Carlos Duditi desde el año pasado Pero todavía no lo hemos visto, ¿vale? Así que es muy posible de que ya por fin venga esta temporada Espero que sean pases de batalla, ya ustedes saben, pano Este fin de semana están saliendo nuevos teasers como el del nuevo mapa Shoot House Antes dije Shooter, perdona, me disculpa Y bueno, ¿qué deciros de este mapa? Ya lo habéis visto en mucho gameplay, lo podéis buscar si queréis Porque es que ya lo ha subido ya 30 veces este mapa, también salió en la beta Y por lo tanto está confirmado para esta siguiente temporada Muy, muy guapo este mapa Aún así ya sabéis que el hecho de que pongan nuevos mapas también afecta a la hora del, bueno, pues del peso, ¿no? Del juego, esto lo veremos más adelante porque han hablado sobre ello y son conscientes de que Carlos Duditi Mobile Pesa bastante, bro, y esto hace que mucha gente ni se descargue el juego Tenemos también lo que serían los ficheros del juego, lo que parece que es el RPG Ya sabéis, el lanzacohetitos que es este aquí De hecho os voy a poner un gameplay porque es un cohete, ¿vale? Un lanzacohete muy característico de Carlos Duditi Casi todos los Carlos Duditi lo traen, tanto Black Ops, o sea, la saga de Black Ops como la de Modern Warfare Y en este año de Modern Warfare 2019 también lo traen No he confirmado todavía si sale en Black Ops Cold War, yo creo que sí Y como veis, a diferencia de otro, es, por decirlo así, un RPG que se usa como si fuera una copeta ¿Por qué? Porque te lo pones de secundaria y boom, cuando un enemigo, pum, lo tira y es para matar de cerca, ¿vale? A distancia no es para fijar objetivos ni nada Puedes darle a un UAV pero tienes que tener mucha, mucha suerte, como este hombre, por ejemplo Es como si fuera para que haga una idea, un SMRS, pero que no puede llegar a tener ese fijado, ¿vale? Que tiene cuando apunta, por ejemplo, un UAV, por lo tanto es de un uso libre, como veis Y bueno, el cohete alguna vez se va como quiere, eso es lo característico Estaría que bien que lo metieran, sí y no Porque, bueno, también puedes recibir tú los cohetazos y que te den mucho, mucho coraje A mí, de hecho, me da bastante coraje que me maten cada 2x3 No hay que pasar desapercibido, la Asval, que salió en esta beta, pero no la pudimos probar, ¿vale? Y también la SPR-208, el nuevo rifle, que no lo hemos podido tampoco probar, ¿vale? No lo hemos podido probar porque simplemente salían en las imágenes Pero después no lo hemos tenido, lo que sería en el juego, en la beta, para jugar Sobre la fecha, ya han confirmado que va a ser a principios de marzo Por lo tanto, la semana que viene, no, la siguiente ya tendremos la nueva temporada Por fin, joder, por fin, a ver si llega la optimización Y todos los que estamos deseando para que el juego vuelva a la gente, tío, porque vayate Y bueno, aunque no repercute en la global, quería enseñaros esto Porque, tío, en China, en la versión china de Call of Duty Ya están haciendo incluso colaboraciones que te dan esta skin, ¿vale, tío? De Naomi's menu Y me da mucho coraje, tío, porque llevamos un año de Call of Duty Mobile Y Call of Duty Mobile, por lo menos en España Y creo que en gran parte de Latinoamérica No ha hecho ninguna colaboración, por ejemplo, con Monster O con Red Bull, o con alguna de estas empresas Del típico del doble experiencia O de un personaje, tío, hace estas cosas que le gusta a la comunidad O sea, a mí me gustaría hacer un vídeo de Comprando 20 latas de Monster y consiguiendo un código de mierda, ¿sabes? Y ahora sí, vamos con las cosas claves Un poquillo de texto Han dicho que si tienen algún plan para reducir lo que sería el peso del juego Y han dicho que sí, que lo están planeando todo También detrás de la nueva versión list que os dije Pero lo importante es que han dicho que aparte de tener Lo que sería la descarga de mapas que podemos hacer voluntarias Van a tener también texturas, ¿vale? Y bueno, pues camuflaje y demás Que ya eso lo tenemos Pero me refiero a que tengamos a lo mejor un poco peor de textura Pero que nos vaya mejor el juego O que pese menos, mejor dicho Que de hecho es un problema que tiene Call of Duty Que pesa bastante También han dicho, ¿vale? Sobre los mapas estos que están glitcheados, ¿vale? Que lo quiten de rank Y han dicho que de momento no lo van a quitar Sino que le van a poner, pues, los arreglos que necesitan y demás Y que irán viendo Y de momento esos mapas no lo van a quitar Pero claro, conociendo a Call of Duty Que tarda 4 meses en sacar las optimizaciones Pues, pues, se aprovechan Se siguen aprovechando la gente en rank de estos bugs Más cositiños Y aprovechando, hablando de estos bugs Han dicho que si van a banear a los que exploten los glitch Evidentemente glitch de sitio O glitch de que te maten súper rápido y demás Y dice que sí Que evidentemente, según la política de seguridad y demás Que se reporten esos glitch Por ejemplo, que estén metidos en zonas y demás Yo el de la mira, por ejemplo No lo veo un glitch que afecte enormemente Porque si eres malo, eres malo, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de estar metido en una zona Que no pueden acceder, pues sí Han preguntado sobre la beta Y nos prometieron que había una segunda Y ahora se cagan Dicen, bueno, bro, mira Lo que vamos a hacer es que Antes de que empiece la segunda temporada Dicen que tendremos otra Lo más seguro Pero que de momento están testeando Todo lo de la primera Los arreglos y demás No sé, para mí es que se han cagado Que han dicho Mira, bro, me da pereza hacer una beta nueva Así que, banda, si sale beta La tendremos para la semana que viene Lo más seguro Sobre el armero han dicho Que esta temporada No va a haber cambio grande Lo que sería en la parte del armero Que el tema de la mira térmica y demás Pues no va a salir, ¿vale? Entonces, pues De momento ahí No sabemos nada Han preguntado que cómo funciona la temporada Me parece una pregunta muy tonta Para preguntar eso ahora Y han dicho que, bueno Que lo que el cambio de temporada De nombre y demás Ha sido simplemente marketing, ¿vale? Para que cuando gente nueva entre Que creo que entrará poca Porque cómo va el juego Igual que nos asuste, por ejemplo Si vamos por la temporada 34 Otra cosa totalmente innecesaria Que no me importa Pero bueno Os la digo Es que se ha añadido la box De Alex Mason, ¿vale? Tanto para Battle Royale Como para multijugador Evidentemente estará en los ficheros del juego Todavía a lo mejor no está disponible Y demás El tema también De las tarjetas de doble experiencia Tanto de jugador Como lo que sería de armas Dice que de momento No hay ningún evento Que te las den y demás Me parece un error bastante gordo Porque ya que pones esas tarjetas Y podemos subir las armas Pues hazlo, bro ¿Sabes lo que te digo? Hazlo Ponla, por ejemplo, para llegar el legendario Que te den un par de tarjetas De estas de doble experiencia De armas y demás Porque siempre vienen muy bien Para subir las nuevas armas Y sobre el tema De prestigios Y niveles de rank Aunque dijeron información De momento No han añadido más nada nuevo Por lo tanto Puede que para la siguiente temporada Pues no tengamos nada Vamos, esto lo sabía yo ya, ¿no? Pero sí que para un futuro Tendremos esos prestigios Yo creo que para antes de verano Estaría muy bien Que lo implementasen Todo hay que decir Que para la beta china Sí sabemos Que van a incluir Lo que sería Pues nuevos prestigios Y nuevos niveles de rank Porque ya lo hablaron Y son conscientes de ello Por lo tanto Cuando salga la versión china Pues un mes o dos meses después Se incorporará en la global No sé, tío La verdad es que estoy Bastante triste Con lo que está haciendo Carlos Dutty Se está olvidando De su juego Y se está centrando Sobre todo en la versión china Y no sé No sé si para verano Todo esto irá mejor O caerá el juego por fin Pero bueno Yo por mi parte Aquí te dejo otro vídeo Para que te sigas divirtiendo El botón de suscribirse Que es gratis Y nos vemos En el siguiente Adiós